Ante el surgimiento de la aplicación del artículo 324 de la Constitución de la República que cita la figura de Dolo, donde responsabilizan a los funcionarios de los despidos injustificados, esta medida podría dejar en la calle a todos aquellos gerentes, directores y expresidentes que abusaron del poder, despidieron injustificadamente a muchos ciudadanos de las administraciones públicas. Ese artículo constitucional es aplicable a todos los funcionarios, a todos los gerentes de las instituciones descentralizadas, a todos los directores, pero lo extraño es que vienen a utilizar esa figura que existe desde 1982 que entró en vigencia esta Constitución y nosotros hemos sido testigos que cada cuatro años los directores, los gerentes, los ministros, los presidentes hacen barrida de empleados sin justificación alguna, los despiden y estos recobran sus cargos, recobran sus prestaciones a lo largo de dos o a cuatro años y a nadie se le ha deducido responsabilidad. Yo creo que si esto se hiciera, habría más protección del derecho a la estabilidad laboral. Durante la administración del abogado Juan Orlando Hernández, las instituciones que han practicado despidos masivos son Ondutel, el Instituto de la Propiedad, el SANA-A y la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Los ex empleados afirman que todos los gastos por despidos injustificados se le tienen que deducir la responsabilidad a los que firmaron la hoja de despido. En todas las empresas públicas se han despedido miles de trabajadores y hay una persona que tiene responsabilidad en esos despidos que se llama Jesús Mejía. Si al expresidente Zelaya le están cobrando, el procurador lo está acusando para que pague cinco millones de lempiras, yo quisiera saber, Jesús Mejía, de dónde va a sacar los más de 500 millones que va a tener que pagar el Estado en demandas por haber hecho los despidos ilegales de esa gran cantidad de trabajadores. Jesús Mejía, tenés que vender la casa, los carros, los perros, el gato y la lora para poder pagar todos los millones que el Estado va a tener que arrogar, el pueblo hondureño, para pagar las demandas provocadas por los despidos ilegales. El apoderado legal de los trabajadores de varias instituciones pide revisar a todos los ex directores, gerentes para responsabilizar los despidos injustificados. Cualquier cantidad de hecho a diario nosotros estamos teniendo demandas de reintegro de estas instituciones, de la ENE, de Ondutel, del SANA, del Instituto de la Propiedad, donde también han hecho una gran barrida, don Evald Díaz ha hecho una gran barrida y que también en su momento se le debe deducir responsabilidad, porque la ley debe ser, es dura, pero es la ley y debe ser aplicada por igual a todos, a los descalzos y a los calzados. Para Hable Como Hable, les informó Brenda Moncada.